¿Qué tal amigos de Sur Noticias de Canal 14? Aquí les vamos a hacer un resumen de lo más relevante en este 2015 en materia deportiva. En este 2015 podemos argumentar que una de las cosas más importantes que han sucedido a nivel del deporte es la campeonización del equipo de PZ Fuxal y su ascenso a la Liga Premier. También la obtención del octavo lugar en Juegos Deportivos Nacionales por parte del Cantón de Pérez Ceredón. Con ello la medalla de oro en Fuxala Femenino y también el primer lugar en masculino y en femenino en el tenis de mesa. Entre otras cosas destacables también está el descenso de la espuma generaleña a la Liga de Segunda División. Pero a la vez contrastante también su campeonización en el torneo de apertura de la misma. La crisis del municipal de Pérez Ceredón, que en 24 años de permanencia en la primera división nunca se ha visto como este torneo en el último lugar cerrando esta etapa de clasificación. Pérez Ceredón también se ha destacado en materias deportivas como el ajedrez, el atletismo, también la incorporación a nivel internacional del atleta Juan Ramón Fallas Navarro. Estas han sido las cosas más relevantes en el deporte durante este 2015 para el Cantón de Pérez Ceredón. Información para Sur Noticias. Noel Sandí, Cámaras, Pedro Cordero. Gracias. Noel Sandí.